Vamos a hacer las circunferencias, o al menos una solo, para no llenar todo de circunferencia tangente a otra circunferencia, y que al mismo tiempo pase por dos puntos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un punto, P, y aquí otro punto, A. Entonces esos son los datos. Ponemos C, P, A. Ya sabemos que C es la circunferencia y dos puntos. Bueno, pues según eso, para calcular por inversión la circunferencia que es tangente a esta y que pasa por esos dos puntos, pues directamente hago las tangentes a esta circunferencia. Cojo este punto como centro de inversión y hago las tangentes. Para hacer las tangentes puedo hacer una semicircunferencia cuyo diámetro sea ese, y veo que corta aquí. Por tanto, esta es la tangente. Y la circunferencia cuyo radio es ese es la circunferencia de autoinversión. Ahora hago el inverso de este punto. Simplemente el uno con este y hago también la tangente, y bajo una perpendicular, el inverso es este A'. Lo mismo haría una semicircunferencia y donde cortara esa, una semicircunferencia que pasa por estos dos puntos como diámetro, donde cortara y tengo esto. Bueno, una vez que tengo el inverso del punto y la inversa de la circunferencia, que es ella misma, lo único que tengo que hacer es, desde este punto, las tangentes a la circunferencia. Entonces, hago la tangente, corta aquí, y corta aquí. Voy a hacer la otra también desde este punto. Entonces, pasa por aquí, por aquí, y por aquí. Para hacer la tangente, otra vez lo mismo, igual que hicimos aquí, semicircunferencia, etc. Bueno, semicircunferencia entre los dos puntos, y donde corte, ahí tengo... Bueno, tengo entonces este punto y este. Entonces, la solución tiene que pasar por este punto, por este que son los dados. La solución, cuando tengo una circunferencia de autoinversión y una recta, la inversa de esa recta es una circunferencia que pasa por el centro de inversión y por esos dos puntos. Bueno, pues una circunferencia que pasa por estos dos puntos y por esto, circunferencia que pasa por tres puntos, no hay más que hacer las líneas que las unen, mediatriz, mediatriz, ahí está el centro. Y tengo ya la circunferencia. Hago eso aquí, y entonces tengo ya la circunferencia, es la circunferencia tangente que pasa por ese punto, por este, por este, y por P, el centro de inversión. Ahí tengo ya la solución. Que sería la inversa de esta recta. Y luego la inversa de esta otra, pues sería el otro caso. Una circunferencia que pasa por este punto, por este, y donde corte aquí. O sea que sería una circunferencia que pasara por ese punto, por este, sería tangente, como dijimos ahí, y al mismo tiempo sería así, una circunferencia mayor. Bueno, esa ya es más difícil de hacer, porque ya queda muy lejos, pero sabemos que donde corta aquí, donde corta aquí, y el centro, por ahí, pasa a la circunferencia y va a ser tangente a esta. Bueno, pues esa es la forma de hacerlo. O sea que ya seguimos solo tres pasos. Bueno, una vez que cogemos el centro de inversión, un punto cualquiera, hacemos las tangentes comunes, desde a las inversas de los datos. Las inversas de los datos, pues era la inversa de este punto, era este, y de la circunferencia ya misma. Entonces hacemos las inversas, que son esos dos, luego las tangentes comunes, que son estas dos, y por último las inversas de las tangentes. Y es la solución. O sea que esos serían los cuatro pasos. Coger centro de inversión y circunferencia de autoinversión, inversas de los datos, tangentes comunes a las inversas, e inversas a las tangentes.